Estás conectado en www.dsradio.w.co Este es Gobierno al Día Con los temas de seguridad, justicia, participación, protección y promoción de los derechos y libertades de la ciudadanía Yo te quiero siempre mía, mía, completamente mía Gobierno al Día El programa institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá es mi fantasía Fantasía, fantasía, fantasía Si usted pregunta quién yo soy Yo mismo a veces no lo sé Mi madre pegó un chillido, salí al revés Yo nací de espaldas, no me importa la autoridad, cada quien con su cada cual Todo aquel que tenga, todo aquel que tenga su propio asunto Y si quiere que le explique Pues voy a meterle el diente Yo no lo puedo probar Mire, yo soy un pío buena gente Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Una vez más estamos aquí en el programa Gobierno al Día De la Secretaría Distrital de Gobierno en DC Radio La primera estación virtual de Bogotá En la administración de esta Bogotá humana Para este día, como siempre Esa selección musical está a cargo de Osvaldo Morera Muchas gracias Osvaldo Lo que traemos para hoy es el niño de Trastalleres Andy Montañez, quien nació un 7 de mayo de 1942 En Trastalleres, un popular barrio industrial De la ciudad de Santurce, en Puerto Rico Nos está amenizando esta mañana Fabulosa, espectacular Con muchas noticias de lo que está sucediendo en esa intervención En la localidad de Ciudad Bolívar Osvaldo Carlos, muy buenos días Y también un saludo cordial a esta hora A todos los oyentes de Gobierno al Día Un gran invitado especial a esta hora musical Andy Montañez Disfrutando esa canción de Un pillo, buena gente Un tantico para iniciar en esta presentación De este gran artista Es que su primera experiencia Como cantante de un grupo Se le presentó haciendo la segunda voz En el trío Los Duendes Que trabajan en bailes y dando serenatas Su primera participación profesional La realizó con la orquesta de Luis Morales Cantando boleros en el club El Esquilfe Allá en Puerto Rico Por eso es nuestro invitado hoy En Gobierno al Día De la Secretaría Distrital de Gobierno Todo aquel que tenga Todo aquel que tenga Su propio asunto Y si quiere que le explique Pues voy a meterle el diente Yo no robo por robar Mire yo soy un pillo buena gente Y si quiere que le explique Pues voy a meterle el diente Yo no robo por robar Mire yo soy un pillo buena gente El alcalde mayor le cumple a Bogotá Nuestro alcalde mayor de Bogotá El doctor Gustavo Petro Le cumple a Bogotá Lo mismo todo su gabinete Esta semana se inició la intervención De la administración distrital A la localidad de Ciudad Bolívar Donde se han venido desarrollando Una serie de actividades con la comunidad Entre ellas una gran feria Del servicio ciudadano Pues que ha permitido fortalecer Todos los servicios que dispone La administración en beneficio De esta comunidad que se ubica Al sur de Bogotá El evento se inició precisamente El lunes 29 de julio En las horas de la mañana Con la intervención del alcalde Gustavo Petro Quien dio apertura a ese inicio De ese trabajo que se está desarrollando En la localidad de Ciudad Bolívar Y que irá hasta el 12 de agosto En su primer encuentro con la comunidad Esto fue lo que dijo el alcalde Allá en esta zona de la capital ¿Dónde está el mariposario? Atrás Acuarios Acuarios, etcétera Aquí habrá un contacto directo Entre la niñez Y el medio ambiente Entre la niñez Y la necesidad de cuidar el planeta Por eso hemos escogido este espacio Que también ha cuidado Edgar Para que se convierta No solamente en el escenario Cívico de un gobierno local Fortalecido Sino En lo que será de manera permanente El lugar de los niños Y de las niñas privilegiados De Ciudad Bolívar En estos espacios Tocaremos temas Fundamentales para la localidad El desarme Invitamos a toda la ciudadanía A hacer realidad El decreto Que el alcalde Despidió en su primer día De gobierno Y que ha sido Un instrumento Formidable En la política De pacificación De la ciudad De reconciliación En la ciudad No queremos Gente armada En las calles No queremos Jóvenes armados En las calles Este debe ser El primer compromiso A cambio De la inversión social Que aquí se va A planificar Y a efectuar Queremos El desarme De la juventud Aumentará Indudablemente El pie de fuerza De la policía En la localidad Pero esperamos Que de manera Voluntaria Las juventudes En plural Que habitan Ciudad Bolívar Se desarmen Queremos Que los líderes Juveniles Vengan a esta alcaldía A hablar con el alcalde En sus diversas Expresiones Artísticas Deportivas En sus diferentes Aspiraciones De todo tipo Porque en campaña Electoral Dijimos La juventud Debe tener Más espacio Y más poder Pues discutamos En este Lugar Cómo es Que en concreto Se le puede entregar A la juventud Más espacio Y más poder En Ciudad Bolívar Y en Bogotá Más espacio Y más poder Para ser Más libres Para ser Más Pacíficos Para no Matarnos Los unos A los otros Para no Dejar Que la vida Sea esclavizada Por intereses Particulares De tipo Mafioso O de tipo Político O de tipo Particular Que le dañan La vida A la familia Pobre Que debe Dejar De ser Pobre Esa es La voluntad De la Bogotá Humana Aquí tenemos Que planificar Articular Y verificar Cómo las rutas Del SITP De verdad Llegan A los lugares Más recógnitos Cómo los funcionarios Dicen que llegarán En las oficinas Del Palacio En el centro De Bogotá Veámoslo acá En la práctica Acá tenemos Que verificar Si los servicios Públicos Realmente Cumplen Su cometido Si Ciudad Bolívar Es una zona Limpia De residuos Si se hace El reciclaje Si los recicladores De la localidad Se están Beneficiando De las nuevas Políticas De aseo Que los remuneran De tarifas Y si en realidad Sus ingresos Están aumentando Aquí tenemos Que verificar Si los colegios De Ciudad Bolívar Están aumentando La calidad Educativa Si la jornada De 40 horas Realmente Se está Implementando Si los colegios Tienen restaurantes Para comida Caliente Si logramos Que el 100% De la juventud Y la niñez Se pueda Alimentar En nuestros Colegios Y jardines Infantiles Si el internet De banda Ancha Poderosa Está llegando Al colegio Si los nuevos Maestros Artistas Productores De cultura Orquestas Y la armónica Y la armónica De Bogotá Están Educando En 40 horas Semanales A nuestros jóvenes Bueno Bueno Ahí estaba Entonces El alcalde En esa Gran inauguración De esta intervención Que está haciendo La administración Distrital Algunos medios Han dicho Que Osvaldo Que Este alcalde No es el primero Que está Asistiendo A esas localidades Sin embargo Es el alcalde Que En cantidad De tiempo En días Si ha estado Es el primero Que Durante El día Desde el 29 De julio Y hasta el 12 De agosto Va a estar presente Y un dato más Una vez que se termine Este evento Digamos Hasta el día 12 El alcalde Dijo Que la administración Seguía Con cada una De sus secretarías Allá en esa zona Que es lo que Se ha encontrado Muchas cosas interesantes Y se han recuperado Cosas también Muy interesantes El equipo De comunicaciones De la secretaría Distrital de gobierno Pues tuvo la oportunidad De hablar Con el dueño Del sitio Donde está Desarrollándose Todo este trabajo En Ciudad Bolívar Él se llama Edgar Parra La entrevista La hizo Doris Patricia Osma Del equipo De comunicaciones De gobierno Y esto fue Lo que dijo Este hombre Que ha tenido El privilegio De tener A toda La del gabinete Distrital En su colegio Nos encontramos Con el señor Edgar Parra Dueño Del jardín Del colegio Donde estamos Ahorita En la localidad De Ciudad Bolívar Cuéntenos Don Edgar Cómo ha sido El proceso De la creación De este colegio Ha sido un proceso Muy lindo Que inició Hace 24 años En la casa De mis padres Inició Como respuesta A la necesidad De tener Una escuela Diferente Una escuela Donde la persona Sea lo fundamental Donde nos olvidemos De todas las otras cosas Y una escuela Donde Donde tengamos Cosas Que nos permitan Romper El sistema educativo Que No me gusta Mucho En el actual Sistema Que entre otras No es tan actual Porque es el mismo Sistema educativo Que tenemos Hace tal vez Más de 100 años Donde Represión Problemas Con las tareas Con la evaluación Y esas cosas Aquí estamos Tratando de revolucionar El sistema Pero contémosle A la gente Que tiene especial Este colegio Este colegio Tiene especial Primero Las relaciones Personales Que no son Las típicas Que encontramos En cualquier colegio Pero esas relaciones Personales Se pueden dar De esa manera Porque Pensamos Y más por mi Profesión de arquitecto Que es decisivo El tipo de espacios Arquitectónicos En que se desarrollan Esas actividades No puede haber Una buena relación Interpersonal En un espacio Triste En un espacio Frío Y nuestras relaciones Aquí en el colegio Son alegres Son calientes Por decirlo De alguna manera En la medida En que el espacio Es alegre Y es un espacio Feliz Todos estos árboles Y flores Son sembrados A lo largo De cuantos años El colegio Nació hace 24 años Y desde que nació Hemos procurado Que en cada Partecita Que se ha logrado Adquirir de terreno Entre otras cosas Se ha adquirido Lote por lote Más o menos Un lote De 20 por 8 Y en cada Lote de esos Que se han adquirido Se ha dejado Un rinconcito verde Por eso fue seleccionado Allá Osvaldo Es un colegio Bastante especial Yo no he tenido Todavía la oportunidad De ir Mañana Desde mañana Vamos a estar ahí Durante toda la semana En ese trabajo De campo Que se ha venido Estructurando Con el equipo De comunicaciones De la Secretaría De Gobierno Vamos a estar En enlace De ese radio Para transmitir Lo que está sucediendo Pero lo particular De este colegio Precisamente Es la parte ecológica Al comienzo De lo que decía El alcalde Estaba muy maravillado De que hay un acuario Hay una serie De cosas importantes Ecológicas El mismo señor Parra Habla de la Oportunidad De los árboles Es algo estupendo Donde precisamente Se está llevando a cabo Este tema Tan importante Como es la intervención De la Alcaldía Mayor De Bogotá Con todo su equipo En la ciudad En esta gran ciudad Que se llama Ciudad Bolívar La otra noticia Que es muy importante Para Bogotá Especialmente Con el tema De la cultura De pronto Los compañeros Del área De cultura Van a hablar Pero sencillamente La traemos a colación Porque ahí En ese evento Estaba también El secretario de gobierno Es la reapertura Del Teatro Villamayor Donde el alcalde Dice que es importante Abrir más espacios Culturales Como estos Estos lugares Más segregados De la ciudad Para acercar La riqueza cultural A todos los bogotanos Una de las reflexiones Que hacía el alcalde Es precisamente Como en el norte De la capital Tenemos un gran Teatro Que muchas veces No tiene la posibilidad De poder Que la gente Del sur Tenga esta Facilidad De acceder a él Pero entonces En este caso Ya tenemos Un gran Teatro En el sur El de Villamayor El espacio El espacio Que fue restaurado En su totalidad Con una inversión De 550 millones De pesos Ahora cuenta Con acceso Para personas Con discapacidad Nueva silletería Refuerzos Estructurales Con las normas Actuales De sirmoresistencia Y una de los camerinos Y una de los camerinos Muy renovados La edificación Tiene un área De 450 metros cuadrados La altura del escenario En la actualidad Ha quedado En 5.50 metros Y esto fue Precisamente Lo que Dijo el alcalde En este evento Que se desarrolló Anoche Con la presencia Del secretario Distrital de Gobierno El doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Por algo La ciudad Tiene La menor cantidad De población Bajo línea De pobreza Porcentualmente Que el resto Del país Por algo La ciudad Pudo disminuir Su tasa De desigualdad Social El año pasado Pero no Es suficiente Y tengo que decirlo Con claridad Aquí ¿Cuántas sillas Tenemos Alcalde? Doscientos Setenta Sillas Quizás Puede ser El mejor Escenario Cultural Del sur Diego Usted me dirá Si me equivoco Entonces Aterricemos Porque obviamente El esfuerzo Es meritorio Pero este Es el máximo De Bogotá Humana Poder Tener Doscientas Setenta Sillas Para Cuatro Millones De personas Que viven En el sur ¿Y por qué No podemos Tener lo mismo Que está En su Aquí O En otro Lugar Cercano Aquí ¿Por qué El teatro Julio Mario Santo Domingo Cuántas sillas Tiene ¿Cuántas sillas tiene? Mil Doscientas ¿Por qué no se puede hacer uno igual? Es una reflexión que hace el alcalde Petro de estos dos escenarios, el del norte y el del sur, destacó el esfuerzo de la alcaldía local de Antonio Nariño por abrir espacios como estos e hizo un llamado precisamente para que las entidades de nivel central unan esfuerzos para abrir más espacios como estos en toda la ciudad. Esto es como las dos grandes noticias que queríamos compartir con ustedes los oyentes de Gobierno al día aquí en DC Radio, la primera estación virtual de Bogotá en la Bogotá humana. Gobierno al día El boletín electrónico con las últimas noticias, entrevistas y eventos de la Secretaría Distrital de Gobierno. Conózcalo en www.gobiernobogotá.gov.com Bogotá está de fiesta Ya se siente la alegría, disfruta con tu familia, gozala con tus amigos, no importa de donde vengas, Bogotá es tu ciudad. Bogotá cumpleaños, Bogotá es mujer, Bogotá es joven, Bogotá es humana, Bogotá es una ciudad. Digno, con ganas de construir igualdad social, de superar la segregación social, de hacerlo alrededor de la educación, de la cultura, del arte. Así que feliz cumpleaños Bogotá, mujer, joven, digna y humana. ¡Feliz cumpleaños Bogotá! ¡Feliz cumpleaños Bogotá! Para usar el SITP, programa tu viaje y conoce los paraderos en www.sitp.gov.co, www.transmilenio.gov.co o a la línea gratuita 018-011-5510. Sistema Integrado de Transporte Público SITP Súbete, por aquí es el camino. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana Visite www.gobierno-bogotá.gov.co El portal de la Secretaría Distrital de Gobierno, con la ciudad más cerca de la gente. www.gobierno-bogotá.gov.co Ayer no te pude callar en tu justa medida Ayer no pensé que eras tú la mitad de mi vida Se fue detrás de ti Mi corazón herido Ayer no intenté detener tus imperiosos pasos Ayer no pensé regresar a lidar en tus brazos Y hoy no estás aquí Quiero volver contigo Seguimos aquí en Gobierno al Día En DC Radio, la primera estación virtual de Bogotá Esta selección que usted nos trae, Osvaldo, está como para un viernes rico Ya próximos a la celebración de los cumpleaños de Bogotá Un poco nublado, un poco frío, pero el ambiente está caliente 475 años, Carlos, que cumple el próximo 6 de agosto Bogotá Y bueno, desde ya variedad de actividades, muchas celebraciones tendremos en todas las localidades de Bogotá Así que, pues desde ya los habitantes de Bogotá Los invitamos a que se unan a esta gran celebración Y con la mejor música también del fin de semana aquí en DC Radio Una música que simplemente también nos está dando la oportunidad de poner en sintonía el tema de la salsa Porque Salsa al Parque va a estar con un gran artista muy parecido aquí a don Andy Montañez Como lo es Rubén Blades Y que simplemente esto nos da como abre bocas A todo lo que va a ser el mes de agosto con ese tema tan especial, tan único de esta Bogotá humana Y la música, que es lo que nos interesa Es lo que nos permite simplemente ser más humanos en esta Bogotá humana Porque nunca te olvido Quedo en mi memoria aquella mañana Tarde en la mesa y sobre la cama Una triste lágrima amar Te quiero más que ayer En la distancia Te quiero más que ayer Hoy me haces faltar Te quiero demostrar sinceramente Que te quiero más que ayer Secretaría Distrital de Gobierno al Día Bueno, la Secretaría Distrital de Gobierno al Día Y todo su equipo de trabajo está precisamente en la localidad de Ciudad Bolívar En cabeza de nuestro jefe, el doctor Guillermo Alfonso Baramillo Que desde muy temprano y hasta muy tarde siempre está en esa zona Esta semana, en el tercer día de instalación Cuarto día de instalación del gobierno distrital En esta zona de Bogotá El secretario se reunió con representantes de FENALCO Industriales productores de licores Representantes de los tenderos y establecimientos como canchas de tejo Villares De las siete localidades Entre comillas afectadas con el decreto de restricción a la venta de licor Yo digo entre comillas afectadas porque el problema es que muchos no han entendido Que uno no puede vender arroz No puede vender papa No puede vender frijoles Puede vender gaseosa Pero no puede revolver todos esos alimentos con alcohol Con licor Entonces se ha venido trabajando desde la administración distrital Desde la Secretaría de Gobierno En que hay que regular la venta de licor en la capital de la república Lo que busca el secretario es crear un mensaje por la vida Porque él dice que la vida tiene un valor más grande que podamos darle Por encima de la vida no puede haber nada más Y la vida de las personas, de quien sea, hay que respetarlas Eso fue una de las acciones del trabajo que se desarrolló precisamente En esta localidad de Ciudad Bolívar Y es un mensaje también para localidades como San Cristóbal Usme, Bosa Las que están afectadas por ese tema De que una vez que se toma una cerveza Osvaldo, se vienen los puños A las patadas, al cuchillo, al plomo Y eso no es lo que se quiere en esta administración Por eso, pues, escuchemos lo que dijo el secretario de Gobierno Con el gremio de comerciantes de esta zona de la capital Es que lamentar que se presenten situaciones en donde personas ebrias Suben a un carro, atropellan, matan dos personas y salen ¿Cierto? Así yo creo que el mensaje no es bueno Entonces nosotros lo que queremos es estar aquí Que nos entienda este un mensaje por la vida Que la vida tiene el valor más grande que podamos darle a nosotros Por encima de la vida no puede haber nada Y la vida de las personas, de quien sea Hay que respetar Y vemos ahora que el consumo de alcohol se ha convertido en una situación Supremamente grave A clientes de tránsito Rímen, muertos Entonces Tenemos esa situación Eso no quiere decir que no estamos prestos A atender las expectativas De quienes viven del comercio del alcohol Como son, por ejemplo, los industriales A través de Las bebidas alcohólicas En este caso Bavaria, por ejemplo, uno de los grandes productores Y por el otro lado Lo que tiene que ver con los licores Y por supuesto Las personas que llevan su sustento de esto Hasta llegar a los primeros personas Que están ganando Y trabajando Vendiendo y exprimiendo licor Logran alguna parte de las Entonces Aquí hoy hemos recibido ¿A quién? A todo el sector de Cenalco Con las industrias Hemos llegado a Un tema muy claro con esto El tema es que vamos a hacer mesas de trabajo Va a haber una mesa Que se va a comenzar a partir del lunes Reactivar esa mesa que ha funcionado en otras ocasiones Y iniciar un proceso De acuerdos Para ver Cómo podemos mejorar Entre todos la seguridad Y al mismo tiempo Aquí también Tenemos la posibilidad de reunirnos Con Quienes representan De las siete localidades Que tienen restricciones En este caso Las canchas de tejo Y por supuesto Los villales Que tienen Una actividad muy diferente Al de las tiendas Solamente expenden licor Solamente expenden licor Ellos no Venden abarrotes No venden víveres Entonces Vamos también A trabajar Nos vamos a tener una reunión Con nuestros alcaldes Con la policía nacional Vamos a mirar en detalle La solicitud formal Que ellos hayan hecho al respecto Y vamos entonces Analizando Compactos De convivencia Y vamos a tener que todos Trabajar Por la seguridad De Bogotá Por el respeto Por la vida Por el saber Que hay que consumir El licor Pero en una forma Seria Y no Aberrante Como se manifiesta Con casos De homicidios Con casos De atrepellos En carros Suicidas Y en fin Tener que hacer Una gran actividad Educativa Para que las nuevas generaciones No pasen Por lo que estamos Casando Bueno En las reuniones Pues se acordó Realizar a partir Del próximo lunes Mesas de trabajo Para iniciar el proceso De acuerdos Que buscan Entre todo Pues trabajar Para mejorar La seguridad En la ciudad Igualmente Será una reunión Con los alcaldes Locales Y la policía nacional Para buscar Pactos de convivencia Por la seguridad Y por el respeto A la vida También el secretario Anunció Que se va a trabajar De manera conjunta Con los comerciantes En una campaña Pedagógica Para concientizar A los ciudadanos Del consumo Responsable Del licor Y así evitar Hechos Como los recientes Casos De conductores Ebrios En carros Suicidas Dice él Ante la solicitud Que hicieron Los comerciantes De derogar El decreto Pues el secretario Dijo que Esto no ocurrirá El decreto Tiene unas cosas buenas Que salvaguardan La vida Durante la Aplicación Del decreto Dice él Hemos registrado Un menor número De homicidios En las siete localidades Donde se está aplicando La medida Se han registrado Ocho muertos Menos Y se redujeron Del 76 A 23 Las lesiones Personales Es decir Hubo una disminución Del 53% Dijo el secretario Gobierno Esto pues Sencillamente Lo que concreta Es que Se seguirá Trabajando Con los tenderos Pues para buscar Estrategias Que combinen Las conductas De las personas En estos lugares Y tener sitios Adecuados Para el consumo De licor Finalmente El secretario Dijo Que el que Quiera vender Licor En su tienda Tendrá un horario Diferente al que Verdaderamente Va a vender Licor El que no vende Ni distribuye Licor Podrá operar Sin ninguna Restricción Las 24 horas Del día Es decir Este es simplemente Una alerta Para que la comunidad Entienda Que lo que está Haciendo la administración No es De una forma Restrictiva Con autoridad Sino simplemente De concientización Para que La gente viva Esa es una De las noticias Que se generaron Esta semana Precisamente Aquí en la localidad De Ciudad Bolívar La otra noticia Se generó No en Ciudad Bolívar Pero si en la Alcaldía Mayor Cuando el secretario De gobierno Guillermo Alfonso Jaramillo Y un grupo De parlamentarios De la comisión Séptima de la cámara De representantes Se reunieron Para concertar La realización De un gran foro Por la salud De los colombianos A nivel nacional Y a nivel internacional La iniciativa Según el secretario Busca discutir Y analizar Las preocupaciones Que tiene la administración Y también Esa comisión Respecto al manejo De recursos Que va a pasar Con las EPS Todo el tema De flujo De recursos De las EPS Del Estado El tema De la mejora laboral De los trabajadores Del sector Y también Uno que es Supremamente importancia El precio De medicamentos Entre otros temas Tuvimos Tuvimos entonces La oportunidad De hablar con él Y esto fue lo que dijo Muy interesante Trabajamos Y expulsimos Todos los criterios Con respecto Al trabajo Que hay que realizar Con la reforma De la salud Veo Muy comprometidos En favorecer Al pueblo colombiano A cada uno De los parlamentarios Es una comisión Muy diligente Muy preparada Muy capaz Y muy interesada En solucionar Radicalmente El tema De la salud Y entre una De las proposiciones Que quedamos Si es que Vamos a elaborar Un foro De la salud Conjunto Entre la cámara De representantes Comisión séptima Comisión séptima Y el distrito Capital Con el fin De poder Iniciar Lo más pronto Posible El debate Que se va a adelantar En la cámara De representantes De Colombia Con el fin De bregar A sacar Un proyecto De ley Que le permita Verdaderamente A la gente De Colombia Recibir El derecho Fundamental A la salud ¿Hay países Invitados Que se piensa Ah sí Por supuesto Aspiramos Por ejemplo A traer A Chile Con sus experiencias Porque ellos Cambiaron De EPS A que hoy Está El 80% El 82% FONASA Que es estatal Tiene El manejo De la salud Ya a través De una institución Estatal Cuando el ejemplo De las EPS Las trajeron De Chile O sea Es muy bueno Eso Por ejemplo Un país Como Ecuador Que logró Sistematizar Absolutamente Y tener Una historia Única Unificada En el Ecuador Ejemplos 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 Del Brasil Ejemplos De Costa Rica De Estados Unidos De Europa O sea Llegar a hacer Un gran debate Por el tema Y el foro De la salud Invitar A los pacientes A que expongan Sus criterios Y sus intereses En fin Poder hacer Un foro De dos o tres días Que le dé renombre A la salud En Colombia Y que la ponga En el sitio Al que se merece Porque uno De los temas Fundamentales Que hoy le preocupa A la gente Es la salud ¿Esta iniciativa Es de la administración Distrital o de la Comisión Sáctima? Es una iniciativa Nuestra Pero apoyada Fundamentalmente Por nuestros Representantes ¿No cierto? Ellos lo han Encontrado Como algo Interesante Y queremos Hacer ese foro Acá Y colaborarle A la Comisión Cuarta A la Comisión Sáctima De la Cámara Para que pueda Adelantar Ese trabajo Tan importante Que tiene que realizar En estos meses Que vienen Bueno El evento Se va a realizar A mediados De septiembre Y el fin Es poder Iniciar El debate Que se va A adelantar En la Cámara Al proyecto De ley Que le va A permitir Verdaderamente A la gente De Colombia A todos nosotros Recibir la salud Como un derecho Fundamental Por eso Tuvimos la oportunidad También de preguntarle Al presidente De esta Comisión Sáctima Él es Pablo Aristóbulo Sierra Que también Nos dio Su punto de vista La conclusión De esta visita De la Comisión Sáctima Aquí a la alcaldía ¿Cuál es? Pues muy interesante La verdad es que El doctor Aramillo Que es un Hombre experto En el tema De salud Para nosotros Es muy importante En lo que tiene Que ver Con el próximo Estilo De la ley Ordinaria De salud El foro Distrital O el foro Nacional De salud Que vamos a hacer Con la ciudad De Bogotá Sin duda Va a ser De gran importancia Para ese debate Y bueno Nosotros apoyamos En su totalidad Ese foro Esperamos Que las propuestas Del doctor Aramillo Que son las mismas Nuestras Las mismas Preocupaciones En lo que tiene Que ver Con el manejo De recursos Con lo que va a pasar Con las EPS Con el flujo De recursos Con las entidades Con las EPS Del estado El manejo Laboral De los trabajadores Del sector De la salud Los precios De medicamentos Es decir Son las mismas Preocupaciones Que tiene el país Y por eso Vamos a hacer Un gran foro Nacional Y el doctor Aramillo Quedó comprometido A invitar De delegados De Ecuador De Chile Y obviamente Todas las fuerzas Vivas del país Para hacer un gran debate Sobre la nueva ley De salud ¿Alguna fecha En la tentativa? No, yo creo que En principio Puede ser mediados De septiembre Que es cuando Debe llegar A la cámara De representantes Bueno La gran conclusión Que se tomó En este encuentro Realizado esta semana En la alcaldía mayor Es que En este mismo debate Deben participar Agremiaciones De pacientes Para que expongan Sus criterios E intereses Es decir Será un foro De dos o tres días Que dé renombre Precisamente A ese tema De la salud Y lo ubique En el sitio Que se merece La importancia Aquí es Conocer de cerca Esas Formas Como viene Desarrollando Chile Y Ecuador El tema De la salud Que son fundamentales Para entender Y de pronto Organizar Lo que nos hace Falta en la casa Uno de los temas Fundamentales Que se insistió Por parte De la administración Y que la comisión Tiene claro Es el tema De la salud Pública integral Que es ser cimentada Sobre lo que es La atención primaria En salud Fomentando pues La promoción De la salud Y la prevención De la enfermedad La conclusión Prácticamente De lo que sucedió En este evento Tan importante Que se desarrolló Esta semana Con el secretario Distrital de gobierno Los temas fundamentales Que siempre hemos insistido Nosotros Y que pues ellos Lo tienen muy claro Es el tema De la salud pública Como una base Fundamental De la salud Una salud Pública integral Y fundamentalmente Un modelo Que esté cimentado Sobre lo que es La atención primaria En salud Fomentando la promoción De la salud Y la prevención De la enfermedad Ese modelo Tiene que ser El nuevo modelo Que salga en salud No este modelo Que se nos volvió Un modelo Eminentemente curativo Abandonó la promoción De la salud Y la prevención De la enfermedad Entonces terminamos Es que nos enfermamos Y llegamos al hospital En vez de haber logrado Promocionar la salud Para que tengamos Cada día Una vida más sana ¿No es cierto? Y cómo logramos Y cómo logramos Prevenir a través De la atención primaria En salud Cómo prevenimos Las enfermedades Y podemos montar Entonces un modelo Que esté sustentado Como lo tienen Los países del mundo Civilizados Y que verdaderamente Han logrado Disminuir sustancialmente Las enfermedades Y combatir Todo tipo de enfermedad Sobre la base De tener Un primer nivel De atención Un primer nivel De atención En salud Que nos permita Verdaderamente Cubrir Toda la población Y ser un soporte Fundamental Para el bienestar De la gente Lo más importante Para el secretario Es que hay Ocho partidos políticos Que conforman Esta comisión Y con ellos No hay ninguna diferencia En materia De buscar Lo mejor Para el país O mejor La esencia Es trabajar juntos Por el tema De la salud Esto dice él No es de rojos Amarillos Verdes Azules Ni de ningún Color diferente Sino De todos Por el derecho A la salud Es un evento Que entonces Se proyecta Como gran Organización Para el mes De septiembre Mediados de septiembre Donde lo que se busca Es simplemente Que la gente Participa Participe Y sobre todo Que muchos Países Vengan a contarnos Cómo es Esa experiencia Que se está llevando A cabo Como el caso Chileno El caso Ecuatoriano Y otros Países Que están En este momento Siendo invitados Para este gran Foro de la salud Nacional E internacional Para esta Bogotá Humana Gobierno al día El boletín electrónico Con las últimas noticias Entrevistas Y eventos De la Secretaría Distrital de Gobierno Conózcalo En www.gobiernobogotá.gov.com Seguridad y vías Agua y medio ambiente Salud y educación Acción comunal Y economía popular Comedores Y seguridad alimentaria La Alcaldía Mayor Hace presencia En las localidades Consejos de seguridad Humana Asista Participe Y transforme la ciudad Usted es la pieza clave El gobierno distrital Cerca de la gente Secretaría de Gobierno Alcaldía Mayor Bogotá Humana Bogotá está de fiesta Del 2 al 12 de agosto La fiesta es de todos Disfruta gratuitamente De esta celebración En tu localidad Y por toda la ciudad Conciertos Desfiles de comparsas Exposiciones Teatro Y una amplia variedad De actividades culturales Y artísticas Nos harán protagonistas De esta fiesta Consulte toda la programación En www.culturarecreacionydeporte.gov.co Bogotá celebra Sus 475 años La fiesta Es de todos Alcaldía Mayor Bogotá Humana Toda mi vida He jalado una carreta Hoy Dame la oportunidad De descansar Dale una nueva vida A los caballos carreteros Adopta un amigo Regístrate en www.bogotá.gov.co O infórmate en el 364-9400 Extensión 4240 Adopta un amigo Programa de sustitución De vehículos de tracción animal Secretaría de Movilidad Alcaldía Mayor Bogotá Humana En Bogotá Hay acciones que conmueven Y salvan vidas Conmuevete Cruza la avenida Por los puentes peatonales Conmuevete Y construye Una ruta más humana Alcaldía Mayor Bogotá Humana Cárcel distrital Alcaldías locales Cuerpo de bomberos De Bogotá Fondo de vigilancia Dirección de seguridad Dirección de prevención Y atención de emergencia Defensoría del espacio público Instituto distrital De participación Y acción comunal Todo el sector gobierno Al día Dicen que no es vida Esta que yo vivo Que esto que yo siento No parece amor Que tengo el defecto De ser muy altivo Porque indiferente Cruzo ante el dolor Yo en la vida engaño a nadie Porque soy sincero Continuamos a esta hora Continuamos a esta hora En gobierno al día Aquí en DC Distrito Capital Radio Con esta buena música Carlos De Andy Montañez Aquí acompañado De Pellín Rodríguez Una canción Bastante Con algo De bolero A mi manera Se llama esta buena canción Que escuchamos a esta hora Con nuestro invitado Musical especial Aquí en gobierno al día Hay que decir Osvaldo Que este hombre Se destaca Porque fue un gran cultor De esa música El bolero Pero también Los ritmos Boricuas También Representados Por ejemplo En la En la bomba La plena Y el Aguinaldo Que son como esas Esencias musicales De esta zona Donde nació La salsa Tradicional En el Montuno El Sol Montuno Y el Huahuancó Es uno De los artistas Integrales Más bien Que permiten Simplemente Para un viernes Como este Ser delicioso Y por ejemplo Enviarle mensajes A personas Que ya no están Con nosotros Como Santiago Santa Coloma Que a esta hora Está sintonizado Es uno de nuestros Radioescuchas Aquí de Distrito Capital Radio Un abrazo Para él Para su hijo Y para su señora Ya no nos acompaña Pero pues Así en la vida Es un camino Que hay que seguir adelante Y que se matiza Con música como esta Para ellos Dicen que no es vida Esta que yo vivo Que esto que yo siento No parece amor Que tengo el defecto De ser muy altivo Seguimos aquí en Gobierno Al día La primera estación De Bogotá Distrito Capital Radio Gobierno al día De la Secretaría Distrital de Gobierno Y precisamente Hablando de la Secretaría Distrital de Gobierno Esta semana Allá en la localidad De Ciudad Bolívar El Secretario de Gobierno Entregó Y ofreció Obras En mejoras En la movilidad De esta población Concretamente En los barrios El Paraíso Y Potosí De la localidad De Ciudad Bolívar Fueron recibidas De manos Del Secretario También Vías reparadas Integralmente Que facilitan Precisamente El tránsito Y el acceso De la comunidad Allí estuvo El equipo De trabajo De la Secretaría De Gobierno De Comunicaciones En este caso Jaime Castro Uno de los Trabajadores Incansables De esta semana Que nos entregó Este dato ¿Qué es lo que necesita La localidad De Ciudad Bolívar De sus habitantes? Mira aquí estamos En el sector El Paraíso ¿No es cierto? Sí Es la parte Una de las partes Altas de Ciudad Bolívar ¿Qué les preocupa A ellos inmensamente? Pues el transporte Que se están retirando Las rutas Que tenían Y entonces Y unas se han ido No han cumplido Entonces Tenemos que lograr Que Que las rutas Del CIPT Logren empatar Y entonces Algo que estaba programado Para Finales del año Vamos a Entrarlos ahora ya Perfecto Aunque ahora Esca muy obvio Digamos ¿En qué sentido Eso beneficia El bienestar Y la calidad de vida De la población? Por supuesto Porque es que Lo que queremos Es que una persona Tome aquí el bus Y no pague Si no Paga acá Pero no tenga que pagar Doble etiquete Sino que una vez Queda conectado Con el Transmilenio Y así En esa forma Se ahorra Una planta importante Para la gente Secretario Muchas gracias Estoy muy amable Ahí estaba Jaime Castro Uno de los integrantes Del equipo De comunicaciones De gobierno En una de las Empinadas Barrios De esta zona De Ciudad Bolívar En el barrio Potosí La entrega Es el resultado De la decisión De un ejercicio Conjunto De la ciudadanía Adoptada En el marco Precisamente De los cabildos Ciudadanos Que se lideraron Aquí desde el IEPAP El secretario Escuchó atentamente Las palabras De los habitantes Pero también Pues ahí estaba Otra persona Que hace forma O que forma parte De este trabajo Es la doctora La doctora Que está encargada De todo el tema De malla vial Ella es la que Ha permitido Que estos sectores Empiecen a tener La recuperación De sus vías Es la doctora María Gilma Gómez Ella señaló Que son ya 34 vías Las que se han rehabilitado En esta parte De la localidad De Ciudad Bolívar Y que se seguirá Trabajando En el transcurso De estos días Aquí está ella Entonces Estoy con la doctora María Gilma Gómez Directora De una unidad De mantenimiento De malla vial Doctora Cuéntanos un poco Qué es lo que Estamos haciendo El día de hoy Mira Aquí estamos En este momento Trabajando En el hueco Número mil De un proceso Que venimos Unos huecos Que fueron reportados Por la Secretaría De movilidad Que generan Muchos accidentes Y generan Muchos problemas De movilidad En la ciudad Entonces No se preocupes Estoy igual Entonces Hemos invitado A los medios Para que Además de que Nos acompañen A tapar Este hueco Número mil Les podamos presentar Nuestra Remalladora Es Una propuesta Del sindicato De nuestro sindicato De trabajadores Donde nos pidieron Que nosotros Tengiéramos La posibilidad De tener Una bolqueta En la cual Ellos pudieron Usalar Una serie De equipos Que se necesitan Para tapar El hueco Y entonces Como verás Mira Allí está La bolqueta Ella tiene Dos compartimentos En una Se lleva La emulsión En otra Se lleva Epa Bien De nuestro En una Se lleva La emulsión En otra Se lleva Tiene dos Compartimientos Adentro Entonces En una Va la emulsión En otra Los petres ¿Qué hace? Allí al lado De allá Bueno Ahí estaba La directora De Maya Vial Que está Intensamente Comprometida Con esta zona De la capital De la república En la recuperación De la Maya Vial De esta zona Repetimos Que todo esto Se ha logrado Gracias también A los cabildos Ciudadanos Que se Se hicieron Previamente El plan Del viernes Aquí en Ciudad Bolívar Con las muestras Audiovisuales Del Archivo Distrital Hoy en el marco De la descentralización Del gobierno De la Bogotá Humana Repito Archivo Distrital Realizará muestras De audiovisuales En esta zona En las Ahí se va a realizar La predicción De videos De la institución Y de algunas Organizaciones Sociales Que trabajan En la localidad Estas actividades Se llevan a cabo Con el ánimo De articular El trabajo Distrital Con el esfuerzo Hecho Por organizaciones Sociales Que realizan Proyectos audiovisuales Alternativos Y comunitarios En esta zona En esta zona De la capital A continuación Rápidamente De la casa Mayaelo De la institución Educativa Arborizadora Alta De 9 a 12 Va a haber un evento Muy importante Monitoreo De fotógrafos En el parque Inés Elvira Desde las 6 de la tarde Hasta las 8 de la noche Ojo al Sancocho Eso es El instituto Cerros del Sur En la calle 81 Sur Número 4209 Entre las 7 y 39 De la mañana Van a estar Ahí trabajando No, ese es en la noche 7 y 39 De la noche Este es un menú Muy especial Para esta comunidad De Ciudad Bolívar Donde se continúa Trabajando Y finalmente Para despedirme Osvaldo Tengo que decirle A todos los oyentes Que ayer se inició Un diplomado Muy importante De justicia comunitaria Desde Con la dirección Más bien De La dirección De derechos humanos De la Secretaría de Gobierno Son 120 personas Que van a estar Al frente De este diplomado Y que terminará Precisamente El 28 De septiembre Un evento Muy importante Que todos deben participar Hasta aquí Todo lo que pasó En esta Bogotá Humana En Gobierno al Día Agradezco A Osvaldo Morera Por esta ayuda Me acordé De Santiago Santa Coloma Porque estábamos siempre A esta hora con él Gracias Osvaldini Igual de profesional Igual de persona Maravillosa Como también Santiago A todos los oyentes Un abrazo Y si Dios quiere Nos vemos El próximo viernes Feliz tarde Que el mismo Di la vuelta Y mi número Le di Una sonrisa De esas Que atrapan Y fui feliz Esa morena Con su cara Venga Será para mí Pasaba por ahí Como el negrito Este es Gobierno al Día Este es Gobierno al Día Con los temas de seguridad Justicia Participación Protección Protección Y promoción De los derechos Y libertades De la ciudadanía Yo te quiero Siempre Mía Mía Completamente Mía Gobierno al Día El programa institucional De la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá Es mi fantasía